... acerca de la violencia contra la mujer. En el Perú, se asumió que el año pasado, el número de denuncias realizadas por mujeres y niñas menores de edad sumó 72.405 casos. Sin duda, la violencia está creciendo en nuestro país. Por ejemplo, la violencia se inicia desde casa. Si un niño, un menor de edad, ve a su padre voltear a su mujer y todavía insultarla, en consecuencia, ese niño va a ser lo mismo. Cuando esté en el colegio, golpeará a su compañero. Cuando esté ya joven, se juntará con cualquier persona y terminará con las drogas. Cuando ya esté adulto, golpeará a su mujer y a sus hijos. Para frenar esto, se han creado instituciones de sociedad civil que tienen el objetivo de buscar y prevenir y poner fin a la violencia contra la mujer. Cada una hora, 10 mujeres se presentan en las comisarías denunciando por mandato físico y psicológico. Estas instituciones se preguntarán qué hacen, cuáles son sus primeras actividades. Además de ayudar a la mujer contra la violencia, ellos elaboran anuncios que dicen, por ejemplo, no a la violencia contra la mujer. Hay otros también que me llamó mucho la atención, que circuló por las redes sociales sobre una mujer que había sido golpeada por su esposo. Y además de eso, la hacía sustituirse por las calles. Para que vuestra oración llegue a los oídos de Dios. Como dice un dicho, la inteligencia crea, la violencia destruye. Sepamos elegir. Gracias. Gracias. Gracias.